Quiero ser el miedo que pronuncia tu voz La sangre que derrama el dolor Yo intento siempre no morir en el desastre De vez en cuando pasan cosas que no quiero ver Y siempre así, mi vida es como un triste final La gente ya no vuelve a mirar Como vestigios de una guerra interminable Mi vocación de lastimarte sin querer Pero es que ya no puedo Quiero mirarte de frente Y es tu mentira que intenta girar Se vuelve real Solo yo la puedo ver Habla Dios La noche se arrodilla ante mí Las flores secas de otro jardín Van decorando esta triste ceremonia Dejando siempre algún espacio para respirar ¿Dónde vas? Escucho tu plegaria Y no sé si encaja con tu forma de ser Pero tu risa es como el viento enamorado Que sopla siempre recordando algún amor Y es que ya no puedo Quiero mirarte de frente Y es tu mentira que intenta girar Se vuelve real Solo yo la puedo ver Porque todavía Sigo pensando que el tiempo Solo es la muerte en su tierno disfraz Ya lo verás Son cosas que yo puedo ver Es que ya no puedo Quiero mirarte de frente Y es tu mentira que intenta girar Que es tu mentira que intenta girar Se vuelve real Solo yo la puedo ver Porque todavía Sigo pensando que el tiempo Solo es la muerte en su tierno disfraz Ya lo verás Son cosas que yo puedo ver Son cosas que yo puedo ver